A ver, el vídeo de hoy va a ser un poco improvisado, de hecho estoy yendo a la oficina con esto, que es comida a domicilio Not sponsored Para que me dé tiempo a grabarlo Porque el hecho es que no tenía muy claro de qué hacer el vídeo hoy Y me llegó un email desesperado al correo Bueno, ahora con la comida ya os cuento Vale, os enseño el mensaje de desesperación que me ha llegado Tengo aquí el micro que me arreglaron los de BIMRAS y los de BIMPodcast Por primera vez lo he enchufado yo y espero que se escuchen Soy un fiel seguidor, despedido de estos días, salto al BIM Está colaborando en un proyecto de un hotel de 5 estrellas Y dice, Revit no pretende proyecto básico, prácticamente lo mantenemos casi por completo para generar planos Y que no falta esa información Y que estén completos Pues bueno, Revit entiende proyecto básico Lo que pasa que tienes que organizarte mucho para que no dé esa sensación de que falta información Incluso puedes trabajar Hay distintas opciones para trabajar de forma que no requiera tanto nivel de detalle Me encontré con la dificultad de crear un archivo central con vínculos Tengo conocimientos de un solo archivo central, de archivos locales Pero que a su vez vinculen 24 archivos, no sé cómo hacerlo Vale, hay todos los archivos que tienes Vale, vale ¿Cómo hacer un archivo central vinculando archivos? Bueno, pues tú Depende de tu estrategia de división de modelos ¿Ok? En este caso tú tienes tantos archivos como edificios o zonas Pero lo primero que nos tenemos que plantear es si es necesario que haya tantos subarchivos Que haya una zona de habitaciones, una zona B, una zona C Igual este edificio puede ir todo en el mismo sitio Todo en el mismo archivo También dependerá de la memoria que te ocupen los archivos Si habéis tenido que dividir tanto, mi sospecha es que estéis trabajando con vínculos de CAD O con muchos subproyectos o con cosas que os ralentizan mucho el modelo Bueno, a ver, en la web de Especialista 3D Voy a poner en Google ¿Por qué mi modelo Revit va lento? Tienes causas posibles Puedes ver motivos por los que tu modelo de Revit puede ir lento Tal vez habéis metido los DWGs Demasiados links es uno de los motivos O sea, 24 links me parecen un exceso para el momento del proyecto en el que estáis Hay que pensar bien en la estrategia de links Tal vez habéis metido familias de internet que pesan mucho O tenéis muchas vistas, filtros, etc. que no habéis limpiado O tenéis todo el modelo lleno de warnings Te recomiendo que te revises este archivo Porque este archivo, digo Esta página Porque creo que te podría ayudar Y el tema ¿Cómo hacer un archivo central vinculando archivos? Debo trabajar Yo lo hacía en un archivo de compañera En otro diferente Que luego vinculamos al principal Error Error Si vas a trabajar tu compañera y tú en el mismo modelo Deberían ser Todos los archivos con los que vayáis a trabajar conjuntamente centrales Y si no vais a trabajar en los mismos modelos No es necesario hacernos centrales ¿Vale? Luego, no vinculéis archivos locales Vinculad el archivo central ¿Vale? Vinculad el archivo central Ahora bien, vosotros no podéis estar trabajando en el central Si estáis haciendo esto Es decir El proceso es En teoría, uno de vosotros y solo uno Hace centrales los modelos en los que vayáis a trabajar conjuntamente Después Después de hacer centrales Estos modelos en los que vayáis a trabajar conjuntamente Y no todos ¿Vale? Es cuando Vinculamos los modelos centrales entre sí Esto lo hace una sola persona Ahora A la hora de trabajar No trabajáis directamente en los centrales Sino que trabajáis cada uno en vuestro local Y vais sincronizando con el central De tal manera que el central No se toca para nada De todas formas Si buscáis aquí En Especialista 3D En el blog Trabajar con links ¿Vale? Cómo trabajar con links en Revit Links Yo creo que el artículo que escribimos en su día Os puede ayudar bastante ¿Vale? 10 consejos para trabajar con links en Revit El tema de los subproyectos ¿Vale? Si necesitéis trabajar con subproyectos o no Si necesitéis apagar o encender cosas en proyecto básico No creo que sea necesario El tema de los filtros de vista Los subedificios, etcétera, etcétera Aquí tenéis como un resumen ¿Vale? Si es attach overlay El tema de los parámetros compartidos que sean Son los mismos parámetros compartidos para esos 24 Links No sé si lo serán El tema de los worksets, etcétera De copiar de un tema De un archivo a otro de links Entonces Hacéis los centrales Unís los archivos centrales entre sí Pero que lo haga una sola persona metiéndose en los centrales Luego liberáis permisos La persona que tenga los worksets De los archivos centrales Liberan permisos Y nada es de nadie ¿Vale? Y después trabajáis cada uno En vuestro archivo local Sincronizando y acordándose de sincronizar De vez en cuando Vale, queríamos la información de un archivo al suyo Tenía que pasar solo las cosas Y presentaciones de los planos En alguna manera De pasar esa información de un archivo al otro Esto es lo de siempre Puedes copiar en un archivo Y pegar en el mismo sitio Con la herramienta de copiar y pegar en el mismo sitio Con el portapapeles Pero es incómodo Yo que te aconsejo que hagas Sobre todo de cada proyecto de ejecución Que si no te vas a volver loco En arquitectura puedes tener Un solo archivo Que no tenga nada de modelo Sino que tenga todos los modelos vinculados a la vez En el mismo sitio Y ahí hacerte Todos los planos Los planos los trabajáis Aparte del modelo Y de esta manera Es muchísimo más fácil Trabajar con ellos Acceder, etcétera, etcétera ¿Vale? Ahora, esto para Arquitectura No se os ocurra hacerlo con MEP Las distintas disciplinas Tienen sus sutilezas Y no todo lo que vale para una Vale para las otras Pero vamos Yo os recomiendo Que lo hagáis Esto no te pare Yo os recomiendo Que lo hagáis En un solo archivo Todos los planos Es que os va a ser Mucho más fácil Para la hora de trabajar Bueno Y hoy me tengo que ir ya Que me voy a clase Y llego tardísimo Así que ¡Ciao! Espero haberos ayudado Ah, y que hacen Unos modelos de mobiliario Solo y abandonados Por favor Los muebles necesitan Sus edificios No los dejéis solitos En los modelos Que luego No se sabe ni dónde ponerlos Si se os mueven Las coordenadas O las referencias Muebles en sus edificios ¡Ciao!